La culpa la tuvo la noche, sabiendo que ya no le amaba Me lanzó al abismo de tus ojos No quise arrancarte aquel beso, temiendo romper con mi vida Y ahora estoy sobreviviendo de tu recuerdo Y comienza a pesarme la vida en el cuerpo Y la idea de perderte me quita el aliento para que tengo la vida